además de la energía cinética que posee la carrilana por desplazarse en línea recta las ruedas tienen una segunda energía cinética que es la energía cinética rotacional una partícula que esté en las ruedas se desplaza longitudinalmente solidaria a la carrilana que para eso está unida por los ejes pero es que además tiene un segundo movimiento tiene un movimiento circular alrededor del eje de la rueda digamos que esa energía potencial la tenemos que dividir en dos energías cinéticas en la lineal que es la que nos da la velocidad y la rotacional cuya única función es hacer girar las ruedas el hacer girar las ruedas como tal no nos aporta velocidad es un mal menor que tenemos que hacer para que el nuestro vehículo ruede pero el hecho de girar las ruedas cuando nosotros quedamos con una pendiente en realidad no nos aporta velocidad en un caso ideal imaginemos que esta misma montaña en la pista fuese de un hielo perfecto que tuviese un rozamiento cero que no tuviese ningún rozamiento podéis pudiéramos bajar una vez bajando simplemente rodando las ruedas y la misma bajada pero con las cuatro ruedas bloqueadas bajaremos más rápido con las cuatro ruedas bloqueadas si el rozamiento fuese cero porque porque toda la energía potencial se transforma en energía cinética longitudinal y cuando nosotros bajamos haciendo girar las ruedas parte de esa energía cinética se desperdicia entre comillas en hacer girar las ruedas el momento de inercia ya está calculado para todas las formas básicas digamos para un disco para una esfera para un anillo etcétera y podemos aproximar a la rueda utilizando una serie de combinaciones de cuerpos pues imaginar que la no sé donuts todo lo de revolución y digamos calcular el momento de inercia del conjunto y en este punto surgen varias paradojas que la verdad es que dan mucho que pensar y suscitan muchos comentarios lo primero ya hemos visto que para la energía cinética rotacional lo que nos importa no es la masa no es el peso total de la rueda lo que nos importa es el momento de inercia por ello es muy importante la forma en la cual está distribuido ese peso si nosotros tomamos una serie de cuerpos con el mismo peso total pero con formas distintas por ejemplo una esfera un cilindro un aro por ejemplo y los dejamos caer por un plano inclinado los cuerpos que tienen un momento de inercia más bajo llegarán primero a la meta porque desperdiciarán menos energía en forma de energía cinética rotacional por ejemplo una esfera pues tiene más peso cerca del eje que un disco que tiene el peso más repartido uniformemente y por ejemplo peor todo pero todavía es un anillo porque el anillo tiene todo el peso en la parte exterior tiene un momento de inercia peor que una esfera del mismo peso por eso a la hora de disminuir el momento de inercia es muy importante trabajar en las partes más exteriores de la rueda hay que trabajar en el neumático hay que trabajar en la cámara probablemente puedes trabajar también un poco en la llanta pero tiene menos efectividad porque está más cerca del eje y desde luego disminuir el momento de inercia aligerando el disco de freno pues es muy poco efectivo porque está muy cerca del eje y del buje y los rodamientos ya ni te cuento y la segunda paradoja que se produce está en relación con el diámetro de esta rueda o de este cuerpo imaginemos que la rueda es un disco macizo tenemos un disco de madera de 10 centímetros y otro de 20 centímetros el momento de inercia del disco de 20 centímetros evidentemente es mayor porque tiene la masa más alejada del centro del de giro sin embargo cuando se deslizan por un plano inclinado el disco pequeño gira a más revoluciones por minuto lógicamente al ser más pequeño gira más rápido que el disco grande que no tiene que girar tan rápido para una misma velocidad lineal como nos a nosotros lo que nos interesa comparar es la energía cinética rotacional en esta energía cinética rotacional influyen tanto el momento de inercia como la velocidad angular cuando nosotros aumentamos el radio de la rueda el momento de inercia de la rueda aumenta en proporción a ese radio pero es que la velocidad angular de giro disminuye también proporcionalmente a ese radio por eso el aumentar el diámetro de una rueda manteniendo todos los parámetros iguales no modifica la energía cinética rotacional de la rueda porque porque aunque tiene un movimiento de inercia mayor gira más lento por eso es un error tratar de disminuir el momento de inercia de una rueda disminuyendo su diámetro porque efectivamente vas a disminuir el momento de inercia pero vas a aumentar la velocidad de rotación a 80 km por hora girará más rápido esa rueda que no una rueda de un diámetro mayor en el caso de las carrilanas de 4 hay los neumáticos de 12 pulgadas y media tienen un diámetro aproximadamente de unos 30 centímetros y los de 16 pulgadas de unos 40 centímetros aunque un neumático de 12 pulgadas y media tenga un movimiento de inercia más pequeño va a girar más rápido con lo cual la energía cinética rotacional compensa un efecto por el otro alguien podría pensar ya que hemos visto que somos capaces de acumular energía cinética tanto en el cuerpo digamos en el chasis del vehículo y el cuerpo del piloto mediante la energía cinética lineal y en las ruedas mediante la energía cinética lineal más la energía cinética rotacional alguien podría pensar que oye a lo mejor me interesa llevar unas ruedas muy pesadas porque así acumulo más energía cinética es como si en vez de 200 kilos pesase más de 200 kilos porque los kilos en las ruedas digamos que acumulan más inercia entre comillas no tienen más energía cinética podría tener parte de razón lo que pasa es que hay un concepto importante que es en estos volantes de inercia que es como se llaman estos dispositivos destinados precisamente a acumular energía haciendo girar una pieza móvil lo importante es que estos volantes de inercia sean embragables y desembragables es decir que los podemos conectar o desconectar cuando nosotros nos interese imaginar que nosotros tuviésemos una especie de quinta rueda llena de hormigón armado que pesase un montón con una palanquita que pudiésemos levantarla del suelo y hacerla contactar con el suelo nos interesaría cuando llegáramos a una curva en vez de frenar bajar esa rueda de hormigón y que nos frenase y que momento determinado levantamos la rueda y la tenemos dentro de la carrilana girando a la salida de la curva que vamos más despacito la volvemos a hacer contactar con el suelo y nos da un empujoncito porque esa energía que tenía acumulada nos la devuelve cuando nosotros nos interesa eso es un volante de inercia esos son los que es de la fórmula 1 es lo mismo pero en eléctrico de hecho hay volantes de inercia mecánicos que funcionan muy bien pero si os dais cuenta lo importante es que puedo conectarlo y desconectarlo cuando yo quiero si yo mis ruedas son muy pesadas tengo cuatro volantes de inercia pero siempre están conectados cuando yo voy acumulando energía en la recta cuando llega la frenada yo freno y desperdicio esa energía en forma de calor en los frenos no puedo conectarlo y desconectarlo cuando yo quiero por eso no me interesan unas ruedas pesadas no me interesa acumular energía cinética en las ruedas nos vemos en el próximo capítulo horas y en el próximo capítulo en el próximo capítulo y ahora el